Bienvenido al mundo de la salud, donde los héroes se forman a cada minuto. En UVM Campus Cumbres nos apasiona tu vocación. Por eso te preparamos en instalaciones con la tecnología más avanzada para que te formes por medio de ambientes simulados y reales. Nueva Escuela de Ciencias de la Salud UVM Campus Cumbres. Tu preparación, nuestra pasión.